La excelente labor con el reciclaje desarrollada por estudiantes y docentes de la institución educativa Jaiper A llevó a que el municipio los premiara con una visita a Proaves y parte del Páramo del Sol, jornada que disfrutaron al máximo con el acompañamiento de algunos docentes, profesionales de salud pública y conocedores de este lugar. Esta es una gran oportunidad que tienen los muchachos para aprender en un laboratorio vivo como es esta reserva natural. Para los muchachos obviamente es algo que siempre van a recordar. Felices de haber cumplido el objetivo de sentir lo que en ese momento estamos sintiendo que realmente nos conmueve. Saber lo importante que es esta zona de Páramo para nuestro ecosistema, para nuestra supervivencia. Fue una experiencia enriquecedora para los jóvenes que disfrutaron de los maravillosos paisajes, además de la fauna y la flora de estos ecosistemas de gran interés para el municipio, ya que en ellos se propicia gran parte de los recursos hídricos que se utilizan para el consumo humano y las explotaciones agropecuarias. ¿Ya habían venido? Sí. ¿Sí? Yo es primer beso. ¿Y qué tal? Bien. ¿Cómo va el paisaje? Excelente, muy bonito. Gracias a este recorrido no solo hemos aprendido a cuidar toda la fauna que tenemos a nuestro alrededor, sino que gracias a todo esto nos están motivando a reciclar y no solo a reciclar, sino también a cuidar demasiadas cosas que tenemos nosotros acá en este parámetro. Un premio realmente valioso que lleva a los jóvenes a adquirir mayor conciencia por el territorio, a conocer los espacios que actúan como pulmones naturales y que deben ser sujetos de conservación por la sociedad civil, las instituciones, entidades públicas y privadas.